En este video les voy a mostrar cómo preparo la salsa de chile de árbol con cacahuate, de una manera fácil y rápido. Dos tazas de chile de árbol. Estos chiles no se lavan. Cuando ustedes compren estos chiles, de preferencia compren los que vengan empacados en bolsitas y fíjense que venga muy limpiecito el chile. Si el chile está sucio, mejor no lo compren para hacer esta salsa. Ocupamos dos dientes de ajo. Aceite de oliva. Vamos a ocupar aproximadamente una taza. Y vamos a ocupar aceite del que usamos comúnmente para cocinar. Una taza aproximadamente, puede ser que un poquito más. Vamos a ocupar una taza de cacahuate tostado. Este cacahuate ya lo venden así tostado. Si ustedes compran el cacahuate crudo, entonces lo van a tener que tostar. Yo le voy a poner dos cucharadas de consomé en polvo. Este es consomé de pollo. Esto es opcional. Pueden poner sal si quieren. Yo no le pongo sal, yo prefiero ponerle el polvo de consomé. En un recipiente, de preferencia que esté chiquito, que no esté muy extendido, para que no ocupen mucho aceite. Vamos a poner el aceite que utilizamos para cocinar, porque tenemos que poner suficiente aceite para que los chiles se puedan freír y que queden nadando en el aceite. Yo le voy a poner como una taza o una taza y media aproximadamente. Pueden poner todo el aceite que quieran aquí para poder freír perfectamente los chiles, pero al momento de licuar, nada más vamos a utilizar una taza aproximadamente y el resto del aceite se va a desechar. Entonces yo trato de no poner demasiado aceite para que no sea mucho lo que tenga que tirar. Vamos a poner los ajos. Todavía no está muy caliente, pero lo vamos a poner para ir midiendo la temperatura. Y le voy a poner fuego medio. Cuando yo vea que empiecen a hervir los ajos, se los voy a sacar para echar los chiles. Vamos a sacar los ajos cuando empiecen a cambiar de color. Ya vemos que ya se están hirviendo. Así ya están como doraditos. Que se pongan un poquito doraditos, cafecitos, no hay necesario que se pongan negros porque nos va a amargar la salsa. Los ajos los puse en un recipiente porque los vamos a ocupar también, se van a licuar junto con los chiles. Aquí voy a poner los chiles ya que los frían. Vamos a poner los chiles. No los vamos a echar todos porque no me caben todos, los vamos a estar friendo por partes. Voy a poner como una tercera parte de los chiles y los voy a freír en tres partes. Porque el recipiente está muy pequeño. Si pongo un recipiente más grande, tendría que poner mucho más aceite. Y de todos modos, el aceite que sobre, pues lo tendría que tirar después. No hay ningún problema si los freímos así, de poco en poco. Vamos a estarle moviendo. Que no se nos quemen los chiles. Nada más que se fríen un poco. Porque si se queman, nos va a salir la salsa amarga. Ahora vamos a sacar los chiles. Que no se nos vayan a quemar, hay que estar bien pendiente de esto. Sacamos los chiles. Y ahora voy a poner un poco más. Hay que estarlos moviendo los chiles, que no se nos quemen. Unos 10 segundos nada más. Y ya terminamos de freír. Voy a apagar el fuego. Y voy a sacar los chiles que me faltan. No importa que lleven aceite, porque de todos modos se va a licuar con este mismo aceite. Aquí tengo los chiles ya. También están los dientes de ajo que quedaron abajo. Vamos a esperar a que se enfríe un poco el aceite para poder licuar. Vamos a quebrar los cacahuates para que no vayan en té. Pueden partirlos con el cuchillo en pedacitos pequeños. O también pueden ponerlo en el procesador. Nada más para quebrarlo, que no vayan muy entero los cacahuates. Puede tener polvito, puede tener pedacitos de cacahuate. No importa que se le vayan unas poquitas de mitades. Pueden ahorrarse este paso y licuar los cacahuates junto con los chiles. Pero yo prefiero hacerlo así de esta manera. Ahora en la licuadora vamos a poner el aceite de oliva. Estos son 250 mililitros o una taza aproximadamente. Lo vamos a poner todo el frasco. Son 250 mililitros o un cuarto. Es una taza aproximadamente. Y ahora vamos a poner los chiles. Y también ahí van los ajos también. Los dos dientes de ajo. Ahí se van. Vamos a poner las dos cucharadas de consomé de pollo. Aquí ustedes pueden poner sal si quieren. Yo voy a poner dos cucharadas. Yo no voy a poner sal porque el consomé sí es salado. Pueden poner una cucharada o dos cucharadas. Aquí ya es a gusto de ustedes. Yo le pongo dos y me parece que queda rica con dos. Ahora voy a medir una taza de aceite. Este es el aceite en el que freímos los chiles. Vamos a poner una taza. Al momento de estar licuando, si considero que necesita más aceite, le voy a poner un poquito más. O también le puedo poner un poquito más de oliva. Ya aquí es decisión de ustedes, pero no creo que vaya a necesitar más. La verdad es que es suficiente para licuar. Y vamos a licuar. Ahora voy a poner el cacahuate, pero no lo voy a licuar. Simplemente le voy a dar una pulsación para que se mezcle. El cacahuate no se licúa. Podemos licuarlo si queremos o nada más podemos moverlo. Le pongo el cacahuate. Ah, ya la probé. Está bien picosa. Ahí está. No tiene que licuarse el cacahuate. Nada más era para mezclarlo. Vamos a poner nuestra salsa en un frasco de vidrio, preferentemente que esté esterilizado. Porque esta salsa no la vamos a comer en una semana ni en 15 días. Esta salsa la va a durar unos 2 o 3 meses porque sí está bastante picosa y cuando agarramos, pues agarramos muy poquitito. La podemos meter al refrigerador y nos puede durar hasta 5 o 6 meses, pero no es necesario meterla al refrigerador. Podemos dejarla en la alacena a temperatura ambiente y nos puede durar hasta 2 o 3 meses. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.